Es para mí un placer estar aquí en Medellín en estos días tan especiales en que se celebra el CEFA 2019. Es una gran ocasión, estamos en la tercera edición, así que es un placer volver a seguir en la conversación sobre cómo podemos llevar a la realidad la economía circular. Mañana toca una sesión interesante sobre educación, donde podré, junto a mis compañeros, hablar un poco del presente y del futuro, de lo que es la educación, de la importancia que tiene, del rol que tiene en la transición hacia un modelo circular. El ser capaces de transmitir los mensajes y cambiar y provocar a las personas es algo que necesitamos más que nunca, así que os invito a participar en la visión streaming del evento y también a seguir las redes sociales porque próximamente saldrán más contenidos y podéis, si os habéis perdido alguna sesión, pues podéis ver lo que hemos estado comentando en estos días. Así que gracias por vuestra atención y seguimos.